Llévense sus tomates, cebollas, manzanas, cargador, cargador, una boleada, una boleada, tú vas a ir a lugares, llévese todo barato, 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 cargador, cargador. Una vueltecita mi querido comerciante, una vueltecita mi querido comerciante, central de abastos, esta que arde, un bable de estereo mi querido comerciante, yo vengo caminando en la central, me encuentro muchas cosas que venden en mi ciudad, yo vengo caminando en la central, me encuentro muchas cosas que venden en mi ciudad, rico el sabor de mi orgullo oaxaqueño, lo quiero mucho y en el corazón lo llevo, rico el sabor de mi orgullo oaxaqueño, lo quiero mucho y en el corazón lo llevo, vente para acá, para acá marchantita, vente para acá comete una clayudita, sonrisas bonitas de las caimitas, tresas muy bonitas de las que pesitas, súbale al volumen mi querido comerciante, súbale al estereo mi querido comerciante, central de abastos, esta que arde, súbale al volumen mi querido comerciante, blanda si que ayudas y te mandan a comprar, como un puido de chapulines si lo quieres saborear, blanda si que ayudas y te mandan a comprar, como un puido de chapulines si lo quieres saborear, margarita, masa de Juárez, central de abastos, alegre mis carnales, gente honrada y muy trabajadora, chulas trenzas, muy guapas señoras, súbale al volumen mi querido comerciante, súbale al estereo mi querido comerciante, central de abastos, esta que arde, súbale al volumen mi querido comerciante, venga comerciante continúe con el jale, venga comerciante continúe con el jale, saludos pa'l pasillo y todas las bodegas, las ricas frutas no se venden donde sea, pasillo de las flores, tengo que llegar, su ramo de rosas a la abuelita le voy a dar, una orden de tacos a los huechos va a comprar, ese es mi taquero, una orden pa' llevar, albañiles, gritones, boleros y ronceros, puente peatonal donde al diario yo los veo, una vueltecita a mi querido comerciante, una vueltecita a mi querido comerciante, central de abastos, esta que arde, una vueltecita a mi querido comerciante, linda Oaxaca de mi alma no quiero morirme sin volverte a ver, linda Oaxaca de mi alma no quiero morirme sin volverte a ver, linda Oaxaca de mi alma no quiero morirme sin volverte a ver, Rico el sabor de mi orgullo oaxaqueño, lo quiero mucho y en el corazón lo llevo Rico el sabor de mi orgullo oaxaqueño, lo quiero mucho y en el corazón lo llevo Margarita, masa de Juárez, central de abastos, alegre mis carnales Gente honrada y muy trabajadora, chulas, tensas, muy guapas señoras Margarita, masa de Juárez, central de abastos, alegre mis carnales Gente honrada y muy trabajadora, chulas, tensas, muy guapas señoras Súbale al volumen mi querido comerciante, súbale al estereo mi querido comerciante Central de abastos, esta que arde, sí Para todos los que pintan como un arcoíris, la central de abastos Una vez más representando, el padrino y el vago Génesis, el principio de todo Génesis, el principio de todo